Una estrella de frugia, se viaja por la vía, ya te va, se va, una estrella abierta, dejando luces que deludir de soñar, se va. Una estrella dibujó una luz a grande luz, y con todo el lápiz de sol, iluminando el universo. ¡Oh! 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 Una estrella, dando luces que deludir de soñar, se va, se va, estrellando el universo. Una estrella, una estrella, una estrella. ¡Oh! 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 ¡Oh!